Aquí estamos en el parque de Santo Tomás, es un lugar gastronómico, tiene un año cerrado así el público y podemos encontrar restaurantes, cafés, panadería. Pescadería, mercado, un lugar sumamente turístico, tiene un crecimiento, tenemos aquí un bar restaurante en la segunda planta, alta baja, y tenemos un crecimiento muy 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 grande. Quesos regionales. Ah, también tenemos aquí los ricos quesos, y pues hay una gran historia detrás de bodegas de Santo Tomás. Esto está ayudando mucho a la ciudad, que antes esta área era una área llena de taxis y tráfico. Y estamos en el centro a cuatro cuadras de, si hay seis cuadras de, del Asta Bandera, y un lugar muy 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 bonito. Es un lugar que distingue a la ciudad y que le da plusvalía a la zona. Tenemos aquí a la mano derecha de lo que es el, el tianguis, ya quedó un poco reducido, porque creo que antes esta parte también tomaba, ¿no? Los fines de semana. Entonces, Ensenada se ha distinguido por ser un lugar turístico, la ciudad del vino. Y aquí tenemos una de las representaciones con, con arte. Regional. Muy bonito.